Cuando el volcán de fuego en Guatemala hizo erupción, Noticias Generación News transmitía en vivo. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo ni ocasión. Nosotros te llevamos la noticia de impacto y el dolor del pueblo guatemalteco en la distancia. Señoras y señores, les saluda Ray Cruz para Noticias Generación News y estamos interrumpiendo en este momento para dar paso a un valentín de última hora. Las autoridades de la congrega y a muchas personas están indicando de que la lava y también el todo. Ha tenido mucho que ver para que muchas personas se quedaran soterradas. Nuestro compromiso va más allá de las más de 3 millones de personas que fueron alcanzadas con nuestra cobertura noticiosa. Nuestro compromiso es contigo, nuestros seguidores que comparten nuestros videos, cada día. Somos Noticias Generación News en Facebook, YouTube y TuneIn.